¿Por qué ejemplos? Bueno, por varias razones. Primero, para ilustrar la teoría, ya que un buen ejemplo es mejor que un largo discurso. Además, porque la economía de funcionalidad no es un proceso, no es un modelo de negocio, es un modelo económico. Por lo tanto, es mucho más rico y como veremos en los ejemplos, los tres ejemplos que he elegido son muy diferentes o incluso contradictorios o al menos opuestos. Y la tercera razón es que, si digo, por ejemplo, que Michelin ha sustituido la venta de neumáticos por la venta de kilómetros recorridos con sus neumáticos, muy bien. Pero si trabajas en el ámbito de los electrodomésticos o de la informática, no podrás aplicar lo que has aprendido. Lo importante es poder transferir la experiencia de los ejemplos estudiados a cualquier empresa de cualquier sector de actividad. Tomemos nuevamente el ejemplo de Michelin que recorre la literatura, pero que no se analiza en general. Michelin ha reducido en un 50% el consumo de energía y materias primas de los neumáticos que utilizan los grandes transportistas. Este ahorro fue compartido entre el cliente usuario a través de una disminución de precios y el fabricante a través de una mayor rentabilidad. Verán, hay un punto importante aquí y es que en la economía de la venta del bien, si un fabricante aumenta sus precios un 10%, el cliente pierde 10% y si el cliente obtiene un descuento del 10%, el fabricante pierde un 10%. Simplemente hay una posibilidad de tener una situación en cambio donde todos ganan, porque hay un tercero que es la energía y la materia prima que financia a los otros dos. ¿Cómo se lo logra? Pues hacemos que el producto dure más, lo que permite amortizar el coste prácticamente fijo del producto en un número mayor de usos. Veamos ahora lo que pasó. Michelin propuso a los camioneros, a los transportistas, un neumático que tenía una verdadera ventaja porque permitía ahorrar 11% de combustible. Pero los transportistas dijeron, sí, ustedes, Michelin, muy bien, tenemos confianza, pero no queremos pagar más porque tenemos que sacar las cifras y tenemos que obtener esas cifras. Michelin entonces cambió su modelo diciendo, muy bien, vamos a delegar un técnico, verifica la presión, que sea correcta, que tiene una incidencia en el consumo de combustible y sobre todo, vuelve a redibujar los neumáticos cada vez que sea posible y cuando no sea posible, vuelve a montarlos, recapándolos, cambiando la banda de rodadura. En el texto presentado, en la versión de venta de neumáticos solo que en nuestro lenguaje llamamos vender el bien, si tomamos un índice 100 para los tres criterios que se presentan aquí, vemos que en la versión llantas más servicios, según Michelin, es decir, la economía de la funcionalidad que vende el uso, según nuestro vocabulario, vemos que si aumentamos el consumo de energía y de materias primas un 25%, esto permite multiplicar por dos y medio la vida útil del neumático. Por lo tanto, tenemos un factor 6 que permite montar solo 20 neumáticos cuando antes teníamos que montar 64. Si eres rápido en cálculo mental, habrás calculado que es un menos 70%, pero también dije que hacemos recauchutado, es decir, cambiamos la banda de rodadura, lo que significa que entre comillas solo un 50% de reducción en el consumo de energía y materias primas, lo que evidentemente es muchísimo. Ustedes ven, el segundo criterio es el margen, y el margen se ha incrementado sustancialmente, así que podemos preguntarnos si los precios siguen el margen en absoluto. Hemos bajado los precios, ha aumentado el margen, lo cual es un gran acontecimiento porque normalmente cuando bajamos los precios, bajamos el margen. Pero los precios bajan, el margen aumenta porque la energía y la materia prima es lo que se reduce y lo que financia ambos. Por lo tanto, la siguiente pregunta es ¿qué piensa el cliente al respecto? Pues si miramos lo que piensa el cliente, vemos que cuando hace una comparación entre una factura de neumático medio de un año y una factura de kilómetro recorrido en un año, finalmente paga menos 36%. Los costes internos desaparecen y no aparecen en este valor y el consumo de combustible disminuye un 11%. Vemos así que los proveedores y clientes son ambos ganadores y socios a largo plazo, a diferencia de lo que sucede en una relación a corto plazo. Si concluimos con este primer ejemplo, Michelin ha superado la resistencia de precios reduciendo costes y distinguiendo la oferta porque incluye los servicios que tienen un valor añadido. Finalmente, el poder de la marca, que es fuerte y reconocida, no permite repercutir el incremento de precios que se justificaba ya que había una mejor eficiencia del neumático y lo que la potencia de la marca no pudo hacer, la economía de funcionalidad lo ha hecho y lo ha logrado porque permitió un aumento de margen que se buscaba y a la vez una reducción de precios. Segundo ejemplo, Xerox. Xerox tenía el mismo problema que Michelin, pero también tenía un problema adicional. Si un neumático usado es usado y gastado, una fotocopiadora al final del contrato no necesariamente está usada o gastada. Simplemente el cliente dice, como estamos al final del contrato, muy bien, no lo quiero más porque supongo que será mejor el modelo nuevo. Y en esto, el director financiero tuvo un papel muy importante porque consideró que era menester valorizar estos activos que eran activos reales. La solución fue precisamente seguir siendo propietario y reemplazar el contrato de medios donde se dice que entrego una fotocopiadora que tiene tales y cuales características con un contrato de resultados. La fotocopiadora será de calidad, no comprometemos que la fotocopia marche bien y en cambio la fotocopiadora podrá ser con componentes nuevos o nuevos y usados sin que importe siempre y cuando funcione. En este caso, el cliente no pierde porque el único ingreso que obtiene el vendedor de la fotocopiadora es la venta del uso, es decir, la cantidad de fotocopias y que el servicio post-venta, la reparación está a su cargo. Si no, le conviene que todo esto marche siempre eficazmente, si no, no tiene más ingresos. Y me dirán, si reemplazamos a los trabajadores por técnicos que sepan elegir los componentes porque habrá que reconvertirlos completamente y rediseñar la gama de fotocopiadoras para que los componentes sean funcionales prácticamente en todos los modelos de la gama, pues en este caso utilizamos técnicos de alto valor y en realidad hemos duplicado por dos la masa salarial. Pero, como ustedes pueden ver, esto incrementa las ganancias en 200 millones de dólares por año y ha sido convalidado, confirmado durante 10 años con una reducción adicional de residuos de 24.000 toneladas. Esto es muy importante porque en la electrónica hay muchos metales pesados que son muy caros porque son muy contaminantes. Ahora, si concluimos con este ejemplo, vemos que Cerox también ha superado la resistencia de los precios reduciendo los costes y mejorando la compatibilidad y la mantenibilidad de los equipos. Y vemos sobre todo, y esto es muy importante, que distingue Cerox de Michelin, es que la mano de obra de calidad, a pesar de que el técnico de Michelin también era de buena calidad, en realidad aquí hay una mano de obra de calidad mucho más fuerte, ya que ha realmente impulsado el incremento de los beneficios. Y encontramos aquí algo que sabíamos perfectamente en la historia de la economía, y es que los costes laborales no importan mucho, lo que importa es la relación entre lo que aporta y lo que cuesta. Tercer y último ejemplo, en los años 90 hubo una gran campaña de críticas a los disolventes clorados porque son muy apolares, es decir, que son difíciles de eliminar en la naturaleza. Son disolventes contaminantes, pero muy prácticos para desengrasar. Esta actividad estaba prácticamente, fue prohibida casi por las autoridades alemanas, y la filial de Down Chemicals en Alemania casi tuvo que cerrar la planta, pero un gerente tuvo una idea, que ustedes ven aquí en la imagen, y es crear un recinto dentro del cual opera, el operador interviene, con un vidrio que lo protege de los vapores que son realmente tóxicos. Utiliza guantes, a su lado tiene una lata de disolvente limpio, en el medio tiene una ducha de mano que le permite desengrasar las piezas, y del otro lado tiene un recipiente de disolvente sucio que se va llenando. Y ahí se crea una actividad específica, una empresa específica que se llama Sales Chem. Esta actividad consiste en proporcionar gratuitamente el préstamo, este recinto, que vemos en la imagen, suministrar también los recipientes de disolvente limpio, y recuperar el disolvente sucio para reciclarlo. Pasamos aquí de una actividad basada en la facturación a una actividad basada en el valor añadido con un servicio, y esto a través de un bien de equipo, es decir, un bien, convirtiendo un consumible en producto sostenible. Una vez más, vemos que lo interesante es el valor añadido y no el volumen de negocio, ya que el volumen de negocio de Safcan es inferior al de Town Chemicals, pero en cambio el valor añadido es muy superior, y como también hay una competitividad de precios y de otro tipo, es decir, que tenemos un servicio de mucha mejor calidad, pues Safcan ha tenido una cuota de mercado que pasó de 8 al 50% en 5 años. Ahora, si analizamos lo que ha hecho Michelin, Michelin pasó de un contrato de medios a un contrato de resultados, y añadió servicios. CERF no añadió servicios, pero rediseñó completamente su línea de producción para que los componentes puedan, que sea posible montarlo en todos los modelos, y que sea intercambiable de un modelo a otro. De manera que son dos modelos totalmente diferentes, dos modelos de negocios casi opuestos. En el caso de Safcan tenemos un caso de consumible transformado en producto duradero, mientras que en teoría en la economía de funcionalidad, ya que el producto debe estar hecho para durar, para amortizar su coste en una gran cantidad de usos, pues es algo que en teoría no puede tener lugar. Pero en la práctica, en los hechos, vemos que en muchos casos podemos evitar estos obstáculos. Vemos pues que el modelo es de gran riqueza, y por eso es que hay que insistir en el hecho de que es un modelo económico, y no un proceso, y para medirlo hay que analizar diversos modelos, dar ejemplos diferentes, y que casi siempre hay una solución. Presque siempre hay una solución.